Dale pa' arriba, dale pa' abajo Mueve la cabeza, mueve la cintura Mueve la cintura, me llame los ojos Mueve un besito, tírame un besito Mueve un besito, dale pa' abajo Con la mano arriba, con la mano arriba Haga una bulla, arriba Haga una bulla, arriba Arriba, abajo Mueve un besito, dale pa' abajo Arriba, arriba Mueve un besito, tírame un besito Mueve un besito, tírame un besito Baja, sube, sube Baja, baja Baila con el cusco Y cámbiame esa cara Baila con el cusco Y cámbiame esa cara Eso Sube, sube, baja, baja Sube, sube, baja, baja Baila con el cuco y cámbiame esa cara Baila con el cuco y cámbiame esa cara Arriba, abajo Arriba, abajo Con tu cuquito Otro para el cuco, jochizango Sacude, se pide, sacude ¿Quién podrá le tener? ¿Quién? ¿Quién? Dale pa' arriba Dale pa' abajo Dale pa' arriba Dale pa' abajo Tírame un besito Arriba Tírame un besito Arriba Tírame un besito Con la mano arriba Con la mano arriba Abajo Haga una bulla Arriba Haga una bulla Abajo Haga una bulla Arriba Haga una bulla Abajo Haga una bulla Arriba Haga una bulla Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Abajo ¡Eso! ¡Uh! ¡Uh! Con tu cuquito Otra vez Otra para el cubo, cojotinazo Abre Picado, 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 picado Música